Música Muy buenas, hoy les voy a dar un nuevo video sobre varios juegos nuevos que acaban de salir que debería de estar en tu banda Este es un juego que se llama City Fish Puesta a 40 MB, está en la Play Store Yo les estaré dejando el link en la descripción de varios juegos Este juego es muy bueno, vean los gráficos como se ven para hacer el tipo de juego que es Es un juego que se trata de lucha en la calle con los peatones Podemos coger objetos, podemos saltar, los niveles son un poquito largos Vamos como cogemos los objetos, un bate, podemos coger un cuchillo También contamos fruta para subir nuestra vida Y les recomiendo mucho el juego porque está bien para pasar el tiempo El juego es sin internet, su peso es de 40 MB El juego pesa 41 MB Es muy entretenido y vale la pena descargarlo Si vale la pena, si le ha gustado el juego, se merece un live Vamos a seguir con el siguiente, vean que bien se ve los juegos que podemos saltar Los niveles son muy buenos, los gráficos están bien hechos para el tipo de juego que es Seguimos con el segundo juego que se llama Rocket Lightning Es un juego muy divertido que se puede jugar en modo arcade, modo aventura y multiplayer Es un juego muy entretenido, yo me he entretenido mucho, el juego es muy bueno Miren la calidad de los gráficos, los gráficos se puede jugar con internet y sin internet Tenemos el juego de modo de aventura Y también podemos jugar con amigos, podemos invitarlos a jugar con nosotros En el multiplayer o nos hemos caído También llevo unos gráficos, se puede cambiar de personaje y de vehículo El juego pesa 140 MB Es un juego muy entretenido Vamos con el tercer juego que se llama Monster Blush Se llama Monster Blush En este juego pesa 70 MB El juego pesa 70 MB Aquí podemos jugar con el soldado Podemos jugar también con el monstruo Con un monstruo así, podemos jugar con el monstruo El juego es increíble, se puede jugar online Lo que debemos hacer es tratar que el monstruo no destruya toda la ciudad Que no la destruya, eso es lo que debemos hacer Y también podemos jugar con el monstruo destruyendo toda la ciudad antes de que nos maten Es un juego muy bueno También podemos teletraportar, por cierto tiempo Para tratar de que el enemigo no nos aplaste Los monstruos pueden ir a bolas de fuego Vamos a... El juego es muy increíble, se los recomiendo para que lo descarguen Se los recomiendo muy muy bien Ahí se puede jugar con amigos Vean como destruimos el monstruo También podemos jugar con el monstruo, como ya les dije Podemos jugar con el monstruo Nuestra misión principal es evitar que destruya toda la ciudad completa